Estamos recibiendo muchos diputados, diputadas provinciales, el diputado nacional Enrique Esteves, y también miembros de la Junta Provincial del Partido Socialista. Estamos realizando una ronda de reuniones departamentales, así que esperamos a realmente militantes, simpatizantes de todo el departamento de las colonias, a reunirse acá en San Carlos Norte, a debatir acerca de la realidad tan difícil, nacional, provincial, que estamos atravesando los argentinos, los santafesinos, y también de cara a nuestro Congreso Provincial, que va a ser el 7 de mayo en Santa Fe. Así que preparando esas instancias, debatiendo, pensando en el futuro de nuestro partido, en nuestra construcción política, fortalecidos con estos encuentros. El objetivo es mirar de cara a lo que va a suceder el 7, entonces, en este Congreso del Socialista. Sí, el objetivo es realmente un fortalecimiento territorial de nuestro partido. Esta es la primera del año, estuvimos el año pasado en San Jerónimo Norte, reunidos también allí en una departamental, pero bueno, estas rondas se van a seguir sucediendo a lo largo del año, y la idea es, en esta ocasión, bueno, debatir de cara a este encuentro provincial, pero todas las etapas importantes de la vida partidaria, queremos que transcurran de esta manera, en discusión, conjunto con los afiliados, las afiliadas, y sobre todo, bueno, las autoridades locales de nuestro partido. Seguramente afloran temáticas con problemas habituales que tienen, o coincidentes que tienen las distintas localidades, y esto también, digo, nutre a ustedes como legisladores, para abordar desde qué manera se pueden brindar esas soluciones en Cámara de Diputados. Sí, el diálogo entre el bloque de la legislatura, las autoridades partidarias y los afiliados es muy importante. Tenemos ejemplos de algunas departamentales, donde, por ejemplo, el tema educativo salió con mucha fuerza, hace una buena parte de la reunión, fue dedicada a la realidad educativa o a la realidad económica, el trabajo, los emprendimientos, la necesidad de trabajo, la inflación. Todos estos temas surgen y es importante que nosotros, como partido, también podamos dar, construir también nuestras posiciones de cara al debate con los afiliados. Mencionó un tema que es la inflación. Me imagino que, digo, hoy todo está atravesado por la situación económica de nuestro país, muchas de las problemáticas, desde las comunas que quieren hacer alguna obra, hasta la cotidianeidad más pequeña de cada familia. Cuando llegan a usted y le plantean, mire, diputada, no nos alcanza esto, no podemos hacer aquello, ¿hay respuestas para darle a ese ciudadano común? ¿El socialismo a nivel nacional tiene referentes también con planes alternativos para ponerlos en la mesa y establecer posiciones? Yo creo que la respuesta a esa es la que estamos dando hoy, es hacer política, es participar. Lamentablemente, muchas veces la gente cuando estamos en estas situaciones tan difíciles, dice, no me quiero meter, no quiero participar, y esa salida es la que deja a los más inescrupulosos al mando. La respuesta tiene que ser comprometerse, trabajar colectivamente. Nosotros desde el socialismo de un partido que creció desde el pie, porque realmente fue gobierno primero de ciudades, como fue Rosario o Las Parejas, y llegó a ser gobierno de la provincia de Santa Fe en un frente, logró transformar la realidad de muchos santafesinos y santafesinas, y hoy eso se reconoce y muchas veces se extraña. Nosotros creemos que ese camino hay que retomarlo, hay que construir nuevos proyectos, y para eso necesitamos a la gente, a toda la gente, queremos dialogar con ellos, no queremos decirles lo que hay que hacer, queremos construir juntos esa nueva política que necesitamos. La verdad que estoy muy contento, porque de haber participado en otros encuentros, bueno, San Carlos Norte está presente, existe para lo que es nuestro grupo partidario, creo que es importante, creo que hay que seguir la línea en que en su momento marcaron los gobernadores que recorren los pueblos y ver las cosas que se ven dentro del pueblo que no son las problemáticas de las ciudades. ¿Se plantean en este tipo de situaciones partidarias también problemáticas comunes, o sea netamente de la cuestión política? No, está la cuestión política como relevante, qué formato se va a ir buscando hacia las elecciones del próximo año, que están tan lejos, pero bueno, hoy parece que hay que trabajar, anticiparse y no esperar a último momento, y buscar lineamientos de qué tipo de política se va a realizar en el 2023. ¿Y qué tipo de política le gustaría a usted? No, la que uno piensa, me parece que ser dependiente de un Estado como estamos viviendo ahora, generando mayor pobreza, sin ningún lineamiento de educación, ni tener la capacidad de los jóvenes de ingresar en la cultura del trabajo y no poder generar nada, y que queden postrados en un lugar perdiendo una lávida de un gobierno, me parece que ese no es el formato ni siquiera de mi vida personal, ¿no? Creo que los jóvenes tienen un potencial enorme, hay que incentivarlo, ahora se ha perdido muchísimo tiempo, así que hay que buscar la forma de llevar un proyecto, como digo yo, de 20, 30 años adelante, y que sea realmente lo ideal que necesita este país, ¿no? Porque así no podemos seguir. Oportunamente la provincia de Santa Fe estaba dividida en tres porciones de votos casi iguales. El Frente Progresista, con el socialismo como estandarte, y una parte del radicalismo más progresista, el Cambiemos, donde estaba el Pro, y otra parte del radicalismo más conservador, y el justicialismo. ¿Cómo se imaginan las próximas elecciones en la provincia? ¿Y así por partes iguales o hay que hacer un gran frente de frente? Yo sigo sosteniendo que los frentes se tienen que hacer si queremos llevar proyectos, porque yo creo que seguir con las discusiones estériles por partidismo, distintos partidos, no conduce nada. Creo que hay que escuchar todas las partes, y especialmente que las partes sean transparentes en decir qué es lo que queremos hacer, y no estar pensando en qué cargo me voy a llevar, dónde voy a estar ubicado. Creo que lo más importante de la política de un frente tiene que sacarse mucho el saco y colgarlo, y decir con verdad lo que queremos como proyecto político.